Hay un incremento en contagios en los últimos tiempos en la Ciudad de México. Hemos procurado que se atienda a todos, que no se quede nadie sin atención, el que haya camas, médicos en los hospitales COVID de la Ciudad de México, del Estado de México, de Puebla, de Hidalgo, de donde tenemos más incrementos en casos. Afortunadamente, no hemos sido rebasados en este propósito de que todos los enfermos sean atendidos. Estamos también llevando a cabo acciones de convencimiento para que sigamos con las medidas de precaución, que se mantenga a la sana distancia, que estamos exhortando a que nos cuidemos nosotros mismos. Estamos nosotros ya advirtiendo de que hay una disminución en contagios. Y decíamos que esta tendencia se mantenga, que vaya bajando. Y pedirle a la gente que esperemos, ya falta poco, eso es lo que yo creo, que ya falta poco porque va a ir disminuyendo la pandemia y también porque ya tenemos la posibilidad de aplicación de la vacuna. Esto es lo que nos va a dar más seguridad, la vacuna. Por eso estamos aplicándonos a fondo para que tengamos todas las dosis que requerimos. ¡Gracias!